Gracias, y bueno, ya también está a punto de salir el videoclip precisamente de esta canción, así que los invito a que visiten mi canal de YouTube, Solán Recocío, precisamente como viene ahí en el póster, Solán Recocío aparece en el canal y ahí van a ver el nuevo video de esta canción. Yo creo que ya la semana que entra ya va a estar disponible y también los invitamos a todos a que nos acompañen. Estamos en el Cuevón, el Cuevón de Miramontes, un lugar de espectáculos en donde estamos presentando un show con Carlos Eduardo, Rico y Alex de Castilla. Se llama Al Pioquito, no te rames para todos, que les guste el fútbol, que levanten la mano a quien les guste el fútbol. Ahí está. Pues María los esperamos en el Cuevón de Miramontes todos los jueves a las nueve y media de la noche, cordialmente invitados. Y bueno, vamos con esta canción que sigue, por favor, y que dice paz.